Este mix de salsa es dedicado para el Indiani, de parte de Víctor Trillo con mucho cariño. Desde ahora escucharás lo mejor de la salsa. Soy gente de Venezuela, gente de Venezuela, gente de Venezuela. Te vas y estás, no pediré que te quedes. Y aceptaré que todo el viento lo lleve. Que hay una lágrima tuya, una mía, y estalla en un momento la lluvia. Te despides y me ruegas que pese a todo nunca te olvide. Dime si ahora te vas, te vas, porque aunque voy a extrañarte, ocuparé tu lugar, mi amor, con quien acepte quedarse. Dime si ahora te vas, te vas, porque me duele hasta el alma, verte en mi puerta cerrar y no tenerte mañana. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Hit Sound. ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? DJ, Joan Insuperable. ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal. ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer a llorar? Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, Esperando ver llegar tiempos mejores, he pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, yo, yo tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz, a veces creo que dejé de amarte. Hit Sound. Y salvo decidido a asegurarme. Hit Sound. A veces creo que ya estás muy lejos, siempre te apareces en mis sueños. Enciendes mis recuerdos como el fuego, tu imagen llega a ser como una llama. Me meterá por mi mente hasta quemarla. Que luz tengas de mí, que no se apaga. A veces creo que me he enamorado, y voy con otra gente a celebrarlo. A veces creo que ya te he olvidado, mas siempre el corazón viene y me engaña. Te llamo y el silencio es quien me habla, las veces que he llorado con el alma. Te llamo porque te quiero ver un rato a solas, en aquel café donde pasamos tantas horas. Allí no se espera nuestra mesa en el trincón, cierto es, que ya no te escucho hace unos días y quiero verte. Tengo que decirte algo que voy a estremecerte, de mucha importancia allí, te esperaré a las tres. Con un beso la recibo y sonriendo como siempre, y ella con el mismo abrazo me recibe ingenuamente. Y ordenamos un café, y ordenamos un café, como de costumbres, y comienzo por hablarle entre sollozos. Y sal, mi corazón se ha roto en mil pedazos, y es que no tengo ni la fuerza ni el valor, para decirte que estoy entregándote los últimos recuerdos de este amor. Me da pereza mirarte a los ojos, garganta seca que no me deja ni hablar, para dejar sentir el sentimiento de una aventura que ella determina. No me miras así, me vas a hacer llorar, no ves que duro se me hace poderte hablar. Y no me miras así, me vas a hacer llorar, no ves que duro se me hace dejarte ir, y verte llorar. Sin miedo al éxito. Después de hacer el amor, con ese inmenso placer, y recorrete en silencio, sentir que tu boca me quema la piel. Después de hacer el amor, yo me inclino a hacerte fiel, porque es más fuerte que todo, es cuando la vida comienza a nacer. Y después de hacer el amor, y después de amarnos, y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer, es nuestro deseo de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder. Después de hacer el amor, después de hacer el amor, y saber lo que es sentir, hay muchas más ilusiones, muchos más deseos y ansias de vivir. Con el despertador en la mesilla, que tengo que volver a la otra casa, antes que salga el sol, me iré de prisa, tendré que amanecer en mi otra cama. Iré por la ciudad casi desierta, con el sueño mejor entre los ojos, con la velocidad del que regresa, ser amante. Para escapar del sol, que lo de todo, ser amante, querer y no poder vivir al sol, ser amante, una flor de papel en el amor. Ser amante, ser amante, entregar lo mejor de cada instante, ser amante. Ser amante, ser amante, ser amante. Ser amante, ser amante. Solo con la mente, ser amante, ser amante. Porque existen, es una flor de primeras que te reforzcan, ser amante. Yo aluciné, con tu pasión, exprimiendo el jugo de tu cuerpo, Has robado tú mi corazón, enamorado de ti, ilusionado, Con la esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado Vuelve a mí, porque te necesito Sin tu calor, voy a morir de amor Enamorado de ti, desesperado Ya no soporto este castigo que me has dado ¡Adiós, Adiós, 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 Adiós Tú te entregas en mis sueños Y eres mi único pensamiento Y este amor que llevo dentro Ya no puedo contenerlo Debe ser, te imagino En el aire, sonriendo contigo No te tengo, te persigo Y en mi mente, eres como un delirio Y malvivo la suerte De amarte a muerte Y no tenerte contigo Amor que enloquece Amor que enloquece Y siempre duele Piña y desgata El cuerpo y el alma Amor que no duerme Ni cesa ni muere Amor que mata 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 Y también Que has llorado muchas veces por mi culpa Y otras tantas has callado hasta rabiar Aceptando mis cortazas Para luego recapacitar Y volver a perdonar Mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a mí Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro His song Si hay algo que no sé evitar Estando solo DJ Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Yoan Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frío aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy poca cosa No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Somos de las lacras Que todos quieren ser Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si aún así Me ves culpable Háblame O deja que te hable Por amor Por amor Por amor Búscame y condename Créeme y sálvame Por amor Por amor Por amor Ódiame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignore El mundo No gira Lo mueve He Sálvame Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre En blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Faltas más Y es natural Que el corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tu celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina Amigo Presagiando el final Que triste Lo sé todo Sin fin Los mares De las playas Se van Se tiñen Los colores De gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que favoreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La, 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 la izao Cuando vuelvas tarde a casa por favor no digas nada Solo quítate la ropa y acuéstate Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana amor Que duermas bien Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que a caso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor De lo que podía darte Me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Es valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú mudaste con mis sentimientos Y tú mudaste con mis sentimientos Sin compasión Destruiste mi vida Y sin razón En los recuerdos de una ilusión Y tú mudaste con mis sentimientos Momentos tan felices Lamentablemente hoy Otros otros años en lugares Qué mala suerte He Stop En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Andan y se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como ellos así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Descobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo Otra vez Escuchen Aprendan y entiendan Que en esto No tenemos competencia Amores como el nuestro Que daña muy poco La que te gusta Decirlo que en estrellas Sin oír deseos Háblale Desojar una rosa Y es cosa de tonto A nadie le interesan A nadie le interesan Ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amores como el nuestro Amores como el nuestro Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros Casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete Más allá del tiempo Sabanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto Pues que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Amores como el nuestro Amores como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro Amores como el nuestro Todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida Si es necesario Del amor nadie se salva Y eso es así Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal